En horas de la mañana, cámaras de seguridad evidenciaron cuando una persona que cruzaba la avenida 9 de febrero a la altura del kilómetro 2 es atropellada por un motorizado. Minutos después de efectivos policiales, los policiales acudieron rápidamente al lugar. Minutos después de efectivos policiales acudieron cuando una persona que cruzaba la avenida 9 de febrero a la altura del kilómetro 2 es atropellada por un motorizado. Y está en etapa investigativa. ¿Pero tenemos daños muy graves en cuanto a la persona, materiales? Lamentamos que se encuentre una persona herida. El mismo ha sido conducido al hospital por personal de bomberos. Y tenemos buenos daños materiales. Como le digo, va a ser todo objeto de investigación por personal de la División de Accidentes. ¿La persona contaba con todos los documentos? Como le digo, toda esa información va a ser requerida por personal de tránsito. Una persona herida y otra detenida. La unidad operativa de tránsito se encuentra en investigaciones. La unidad operativa de tránsito se encuentra en investigaciones.